Espérate, es que yo necesito mi dosis hueval Yo si no como huevo ahora estoy mal Ustedes tienen los huevos Y están grandes ¿Sabes que yo me robo los huevos? No, es que se los hayan robado, es que los tienen guindando Ay Dios mío, que me sale la boca, ya quiero Mmm, los huevitos que son Hombre, respeto, hombre Mira, Rebeca, cármate Cármate, me haces el sabor No Tú me tienes daltingo al tango Que esos cortes no te los hagan más Buenas Buenas Hola, ¿cómo estás, señor? Bien, gracias Amigo, lo que pasa es que mi gallinita Rebeca Puso los huevos en su patio Era para que usted me revisara Porque imagínate Yo si no huevo, los huevos es mi vida, señor Es más, cuando yo tengo un hijo se va a llamar huevín Era para que usted revisara Para ver si de pronto los huevitos no estarán allá Rebebe, revisa, por favor La gente del pueblo Rebeca, te estás portando bien Me ha cagado todo el pecho Señor, ven acá ¿No lo has encontrado? No, ahí no hay ninguno huevo ¡Sí, señor! No, 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 no Espérate Es que yo necesito mi dosis hueval Y yo sin el huevo no sé vivir Cálmate, Rebeca Cállate Déjame hablar Que hable normal Venga Ay, me ha cagado todo el pecho, señor Me ha meado, Rebeca, me measte Me ha meado, Rebeca Comprale un paño Señor, me cago, ¿verdad? Mira, señor, pero ven acá Mira, yo le voy a hablar sencillo Yo sin mi huevo no sé vivir, señor Yo suspiro huevo Inhalo huevo, imagínate Y yo si no como huevo ahora estoy mal Si hay huevo ¿Dónde están? Yo ya lo buscáis y no hay ninguno huevo ¿Cómo que no, señor? Rebeca Pero venga acá, pero venga acá ¿Por qué se esconde? Es que yo eres conmigo Pero venga acá Pero venga acá, dame el favor Pero háblame Pero vete, 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 no estamos hablando Espérate que Rebeca me va a decir Dime, Rebeca Ven acá, solucioname los huevos No, pero que huevo te voy a dar Si Pero que vaya a la tienda Este huevo va a dar de huevo Yo no voy a hablar claro Hablame claro, entonces va a ver Usted tiene los huevos Y están grandes O sea que yo me robé los huevos No, es que se lo haya robado Es que los tiene enlendando Usted por qué, por qué tiene que hablar No, 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 espérate No, tranquilo Señor, vamos a hacer las cosas suaves Ven acá No, señor, pero Tranquilo Rebeca, no veas esto Rebeca, no veas Señor, vamos a hacer las cosas Pero venga acá Que me va a arrupar a la cabeza Tranquilízate Usted deme los huevitos Oye, respétame Oye, espera No, estas que Ay, Rebeca, no vea Pero ven acá Pero, pero, pero Este va a gotas Deme, ven acá No, oye, tú me estás faltando No, ven acá Ven, deme los huevos Ay, Dios mío, que me sale La hoca, ya quiero Los huevitos Hombre, respéntame Venga acá, señor Yo no tengo huevos Una montada Ven Espérate, señor Ustiel, útil Oye, respéntame Señor, cámase Camase, señor Déjame respeto No, no, yo no Rebeca calla, es que yo quiero mis huevos señor Es que ocupa también el otro Hombre espéreme Señor esperete Espéreme 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 Señor está viendo Rebeca señor, está viendo Rebeca Es una broma, es una broma Espéreme No, ni que broma, ni que broma Señor Señor Rebeca señor No, no, no No, no, no Señor espéreme No, no, no 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 Este broma ni nada Señor, pero busquese por así El man, el manduco, el man, el manduco, el man, el manduco Se me perdió